¿Cómo estamos familia? Les saluda Raúl Gálimor, director y fundador de la Orquesta Inmensidad. Hoy quiero hablarles de cómo llegó Orquesta Inmensidad al sello FAGIA. Cuando terminó el contrato nosotros en la discoteca Merigol en Miami, pues básicamente quedamos a la deriva. Y gracias por lo menos a personas como Alex León, personas como Roberto Vladez, que Alex consiguió un taller que era del cuñado para que pudiéramos seguir ensayando. Igual Roberto habló con el papá, don Rubén, y don Rubén nos permitió ensayar en la casa de ellos. Un día ensayábamos una semana en la casa de Roberto, otro en el taller de Alex, y lo mantuvimos así. Y básicamente empezamos poco a poco a ir tocando en algunas cositas ahí por la ciudad. Alex conoció a algunos promotores, dueños de discoteca colombiana, y habló con algunos de ellos. Y pues empezamos a tocar en la discoteca así pequeña y otras cosas. En eso pues llega la figura del señor Rey Avilés. Mi ex trabajaba con el señor Rey Avilés. Rey Avilés era el socio de Ralph Mercado, uno de los promotores de FAÑA. Y Rey siempre que llegaba por ahí me decía, oye, me dijeron que tienen una orquesta muy buena, que suena muy bien, quiero escuchar un día de esto. Y le decía a modo de broma y vacilándome siempre. Pero bueno, entonces de repente un día me dice, mira, tengo un baile en el Hotel Sevil con Oscar de León, y te voy a poner para que abras el baile con Oscar. Yo digo, bueno, perfecto, no hay problema. Y así fue, eso fue más o menos como en el mes de junio, julio. Y pues, así fue. Cogimos, abrimos el baile con Oscar. Las personas que estaban ahí se quedaron bastante impresionadas. Ok, hasta el grado que cuando termina el baile, Rey me dice, no, todo estuvo muy bien. O sea, las personas quedaron bien. Yo te voy a llamar en esta semana para otras cosas. Y así fue el día, martes de esa semana me llamó y me dice, oye, en septiembre tengo a la estrella de FAÑA acá en el Dinner Key. Y hablé con Jerry, ok, para que estés en el concierto también. Digo, no, perfecto. Eso, bueno, coordinamos todo. Así fue, llegué al día del concierto. Abrió el conjunto impacto. ¿Verdad? Que era un, en ese momento era el grupo que estaba básicamente pegado aquí, un grupo muy bueno. Son cubanos que estaban muy pegados aquí en Miami. Abrieron ellos y continuamos nosotros. La realidad es que cuando nosotros tocamos, el lugar se vino casi abajo. O sea, el público quedó bien emocionado. Vieron otra. Bueno, cuando estábamos tocando, arriba del escenario había una especie de un balcón. Y cuando nosotros miramos así, arriba del balcón, estaba Jerry Masucci, Johnny Pacheco, mirándonos, bailando, señalando. Y todos los músicos de FAÑA estaban ahí arriba de igual, sabe, mirándonos y señalando esto, lo otro. Y la verdad que, pues, fue una experiencia, posiblemente la experiencia más grande que usted, una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida. ¿No? Y al terminar el concierto, ¿verdad? Viene Jerry Masucci, manda a buscar a Roberto. ¿Verdad? Roberto sube a hablar con él. Y viene Rey Aviles y me dice, Jerry, te voy a llamar el día martes. ¿Verdad? Para que entonces ya, porque le gustó mucho el grupo, le gustó mucho Jindo. ¿Ok? Y entonces, pues, él los quiere grabar. No, perfecto. Bueno, llega el, pues, Roberto habla con Jerry. Jerry llama a Roberto igual durante la semana. ¿Verdad? Habla con Roberto. Le propone a Roberto firmarlo a él solo. ¿Ok? Roberto le dice que no, que es con el grupo completo. Y la idea de esto fue lo siguiente. Faña quería grabar a Roberto con Willy y a Jindo Rodríguez con Uncresta Inmensidad. A ellos, a los Pachecos, sobre todo, les gustó mucho el estilo de Jindo, porque, pues, era semejante a lo que ellos en el seño utilizaban. Roberto, pues, ellos pensaban que con Roberto podían lograr el éxito que habían tenido con Rubén. Hay mucha gente que dice, no, era por la contienda que tenían con Rubén y Willy. Rubén, perdón, con el sello Faña. Pero realmente ellos pensaban de que con Roberto podían duplicar el éxito que habían tenido con Rubén y Willy. Y entonces, pues, ahí se coordinó todo. ¿Verdad? Roberto le dijo que no, que tenía que hacer con el grupo. Y a la larga, pues, se firmó el grupo completo, ¿verdad? Con el sello Faña. Y así llegamos al sello Faña. Gracias al señor Rea de Viles, que fue la persona que hizo todo el contacto. ¿Ok? En la próxima hablaremos un poquito más de otras, de las anécdotas que tuvimos con el sello Faña. Muchas bendiciones a todos. Su amigo Raúl Gálimor, director y fundador de la orquesta Inmensidad. Dios me los bendiga. No sabe lo que él espera, piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Sobra viso, no hay engaño, sé muy bien que ya te vas. Dile a ese que hoy te ama, que para amarte nada más, para eso a él le falta. Lo que yo tengo, lo que yo tengo de más.